Yo-Yo, a dos años del fin del mundo MC Belona, Clement MC, 21 gramos Relato historias de cada paso que vivimos La ignorancia imprudente, tianamente reprimido La ausencia del conocimiento es tu apellido Por más que hable, desarme palabras sin sentido Es la estupidez, no validez, tu cálidez Ya ves, crees tres, quédate, vete, fórmate Pues infórmate, de lo real, enfócate Analiza, pon tu mente insumisa deprisa Siguiendo pasos fijos en redes de un mundo civil está fija Sigan con engañosas publicidades, votando por doquier Campañas electorales Porque el que manda a cuico, más patero, quise en vicia Un asesino en calle y la justicia es injusticia Injusto que el papa tenga oro en su cuello Mientras en África niños sufren, desnúdren y rezan por ellos Religiosos pelean si piensan diferente El de él se encarga de así lavar tu mente fuerte Abajo de la mesa de un político Te hablan de la popla delincuencia, ellos son cínicos Un crítico que viene a criticar todas tus críticas Piñera entra en mi barrio y se cagayan otras títicas Juegan con tu vida, ponen precio a la salud Solo sal de aquí, sigo admirando a John Q Mi derecho es la palabra que no cumple sus legarias Si ignoras tu misma historia pues atenta a mis jugadas En debates habituales pierdes oportunidades Conocimiento absurdo que seguro te dejó mudo En esta sociedad que abarca, día a día más te marca Un condicional que ataca, el opresor es asesor de tu verdad Invade en tu espacio tu vida, hasta tu misma identidad Ignorante, te ve como cobarde, por no saber hablar ni responder Pues vamos, culturízate El léxico es la técnica, temática pa' darle vida a una buena plática MC Belona, ya Ignorancia de la gente que al planeta lo hace trizas Pésatele por aburrimiento y luego te hipnotiza Luego vas actuando como lo hacen en TV Quisiera partir el hocico al creador de ese cup Así somos, somos los que no caímos en tus manos Somos los que te marcamos diferencia, hermano Somos los que no pensamos como yo del resto No me infecto con este sistema que trata de insectos Es lo que pesa este tema, si es que te planteo un dilema Es que Chile sufre de flemas Tú no piensas porque crees en la prensa Te informan lo que les conviene si aquello se empresa els Bartolom of리 permanent, se llam riffra aquchio Y ahora, yo creo que eso También creo que lo hacen los que necesitan Los pocos bailativos son sus pisa Que sidalgo Para ver si el chiquinho Es ponerte Más para ver Es el primer Qué Gracias. Gracias. Gracias.